Hola mis amigazos, como están amigos y amigas, familia, espero que se encuentren muy bien Les voy a cantar una nueva canción, una nueva composición de que es su servidor Que se llama, tengo unas ganas Y este, ahora nos fuimos al estudio, ahora la vamos a, la voy a cantar aquí en casita A ver como sale, dice más o menos así Traigo unas ganas de darte mil besos y acariciarte con loca pasión Y hablarte suave y bonito al oído, palabras que aumenten más la emoción Quiero tenerte entre mis brazos, sentir tu piel y tu calor Y desnudarte lento y suavecito, hasta lograr hacerte el amor ¿Qué dices mija? Hace mal trato, tú tienes ganas así como yo Con esa provecha estoy en oferta, mil especiales uno por dos Así es que aprovechele mija, déme da un beso, yo le doy dos, dos, tres Con los que quieras chiquitita Que haya la orden Tengo mi cuarto adornado de flores, sobre mi cama un vino de sabor Y un corazón que dice te amo, con rosas rojas que aroman amor Si no te gusta el romanticismo Si no te gusta el romanticismo, pues cambio todo pa' darte gusto Paso y agarro un treinta de chelas o un tequila con sal y limón ¿Qué dices mija? Hace mal trato, tú tienes ganas así como yo Con esa provecha estoy en oferta, mil especiales uno por dos Espero les guste Salud